Lanzó Gas Pimienta al grupo de jóvenes que la ataca. Cristo pidió ayuda a los vecinos, sin embargo, la agrupación delictual logró llevarse el vehículo. Yo me estaba estacionando, me miré para el lado y venían dos tipos, y del otro lado venían tres más. Y me bajé del auto y les tiré Gas Pimienta a dos. A las pocas horas, Carabineros detuvo a uno de los supuestos integrantes de la banda. Al día siguiente, esta mujer vio el video del asalto que se viralizó rápidamente por redes sociales. Reconoció de inmediato la vestimenta de uno de ellos. Me comenta él que trae la cara irritada. Yo le dije que quizá donde andaba metido que se fuera a bañar. Sus sospechas se disiparon en minutos. El menor confesó que había participado en el asalto de la joven repartidora. Yo al verlo en el video, tomé la decisión como mamá de entregarlo, porque esto ya había sido un tema como familia conversado. Se presenta en la 34 Comisaría de Vista Alegre, en la comuna de Cerrillos, una persona de sexo femenino en compañía de su hijo de 15 años de edad, dando cuenta de la participación de este último en un delito de robo con violencia acontecido en la comuna de Malpú. El menor de edad pasó a control de detención y formalización de cargos este martes, quedando en transición, ya que la Fiscalía solicitó su internación provisoria, una petición a la que el tribunal no accedió. Encuentro que mi hijo, a pesar de haber cometido un delito, no creo que el cename sea una buena opción para él. No creo que el cename lo ayude a él a salir de lo que él hizo, porque todos sabemos que hay falencia en el cename. Todos sabemos que el cename no garantiza eso. Asegura que no sabe quiénes son el resto de los jóvenes que participaron con su hijo en el proyecto hecho, insistiendo que el menor no tiene otras detenciones, llamándole la atención el comportamiento violento que tuvo. Por lo mismo, le pide disculpas a la víctima. Yo como mujer me pongo en el lugar de ella, en el temor que tiene que haber sentido de ver cabros chicos, tirárselo encima, el miedo que tiene que haber sentido de que le fuera a pasar algo. Le pido disculpas. Sé que mis disculpas no van a... a lo mejor a ella no le van a hacer sentido, pero lo único que puedo hacer yo como mamá, yo no estoy en la mente de mi hijo. Yo no sé lo que estaba pasando por su cabeza en esos momentos. Lo único que yo puedo decir es que él no lo hizo porque él lo necesitara. Por ahora espera que su hijo quede, para luego pedir ayuda y tratar el vínculo que tiene su hijo de 15 años con el tema de la delincuencia. Mientras tanto, la víctima del violento hecho ya está con apoyo psicológico para superar la traumática experiencia.